Muy buenas a todos chicos y bueno, escándalo en Alemania y escándalo en el fútbol en general porque el presidente del Bayern de Múnich ha amenazado a la selección alemana con no llevar jugadores con no cederes futbolistas del Bayern si Ter Stegen es titular por delante de Neuer Esto es vergonzoso ¡Vamos a ello! Bien, pues como sabemos hay muchísimo debate en Alemania con la portería porque Manuel Neuer es titular sí o sí, por decreto, por todo lo que fue, etcétera, etcétera y Ter Stegen está pidiendo sitio, está pidiendo también ser titular alguna vez tampoco ha dicho que quiere ser titular siempre, sino jugar, jugar algo porque es que no juega nada, ningún portero, y mira que hay porteros muy buenos en Alemania aparte de Ter Stegen, no juegan absolutamente nada el titular sí o sí es Neuer ¿Neuer ha sido el mejor portero del mundo? Sí, optó incluso a un balón de oro pero hoy en día Neuer está muy lejos de aquel gran Manuel Neuer están lejísimos, muy lejos de hecho hoy en día no están ni entre los 5 o 6 mejores porteros del mundo es una realidad sé que fue muy bueno sé que se merece un respeto sé que allí es una leyenda pero por favor, no está hoy en día por delante de Ter Stegen Ter Stegen está mucho mejor que él muchísimo mejor y Leno también está mejor que él hay muchos que como digo están mejor que él en la selección alemana pero ¿qué pasa? que Neuer parece ser que no se puede sentar pero no solamente eso sino que el presidente del Bayern ha amenazado ojo a la selección alemana con no cederles futbolistas del Bayern a la selección si Neuer es suplente esto es escandaloso esto es una vergüenza una vergüenza es como si el Barça en su día dice bueno pues si Xavi no es titular con España no os vamos a ceder ni a Busquets ni a Iniesta, ni a Villa, ni a Pedro, ni a Puyol es lo que están diciendo a mí esto me parece un escándalo y una vergüenza de verdad a mí como español en el fondo me da igual incluso para mí mejor mejor porque se acerca a la Eurocopa y prefiero tener enfrente a Neuer que a Ter Stegen hoy en día lo digo de verdad lo digo vamos con completa sinceridad pienso que cualquiera por lo cual para mí para la selección española mucho mejor pero sinceramente como aficionado al fútbol y como culé pues hombre esto no me gusta porque creo que Ter Stegen está en un momento de forma para por lo menos tener oportunidades con Alemania que Neuer siga jugando vale pero algún partido que juegue Ter Stegen creo que no pasa nada creo que no es tan grave ¿no? creo yo y dijo lo siguiente textualmente no aceptaremos que haya un cambio en la portería antes de que eso ocurra dejaremos de ceder futbolistas a la selección ¿veis esto normal? ¿veis esto normal? ¿de verdad no se puede tomar ninguna medida contra esto? ¿de verdad? se sabe que hubo un toque de atención por parte de la federación etcétera a Ter Stegen por sus declaraciones como sabemos Ter Stegen se quejó un poco de que oyes que no entendía muy bien lo que pasaba en Alemania que no se confiaba en él y que quería jugar un poco más es decir Ter Stegen se quejó que no veía normal esta situación claro Ter Stegen es joven sí pero tampoco es un crío tiene 27-28 años es decir está en lo mejor está para jugar ya y quiere ser titular en la Eurocopa y es normal porque Neuer a este ritmo va a ser titular en la Eurocopa y en el siguiente mundial todavía y cuando Ter Stegen quiere ser titular se le pasó se le pasó el tiempo va a ser de 30 y pico años y quizás de aquella haya otro más en forma y Ter Stegen nunca sea titular en una gran cita con Alemania y que hombre es un problema es un problema yo entiendo que no Yerbaia porque es una leyenda tal pero es como si España todavía quiere que y Carcasilla sea titular por delante de Kepa cuando Kepa está muy bien es lo mismo en fin a mí esto me parece un escándalo y que haya amenazas por parte del presidente del Bayern que no excedemos a futbolistas y claro el Bayern tiene a muchos futbolistas que son titulares en la selección alemana es prácticamente el que más cede entonces claro en fin es una vergüenza y yo esto no entiendo cómo puede pasar esto en pleno 2019 y ojo que no es un rumor que haya salido no no son declaraciones del presidente del Bayern o sea es algo público él lo dice él no se corta en fin me parece que es lamentable y me parece que esto deberían hacer algo en fin quiero saber vuestra opinión quiero saber vuestra opinión qué os parece esas declaraciones del presidente del Bayern qué os parece esta amenaza a la selección alemana si Ter Stegen es titular a mí un escándalo me parece una vergüenza que esto pase en el fútbol lamentable pero quiero saber vuestra opinión qué os parece esto y qué os parece ese debate de la portería crees que Ter Stegen se merece alguna oportunidad en la selección alemana crees que Neuer es el mismo de antes o que ya no está entre los cinco mejores del mundo como opino yo cómo lo veis vosotros dejarme todos los comentarios por supuesto dejarme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!